Las Iyanio Choronga o la Gran Madre Bruja, o Aye, son los nombres con que se le conoce a esta entidad, que en realidad son varias deidades agrupadas bajo un mismo término. Ella es la encargada de establecer el control y el equilibrio de la naturaleza, estableciendo la armonía y el orden de toda la creación, valiéndose para ello de los llamados Osobo, o Ayeo, y Ku, la muerte, Arun, la enfermedad, Ofo, la pérdida, Eyo, la tragedia, etc. Contando siempre con la ayuda de Hechu. Es amante del aceite de palma, el Epo, del polvo de Osun con el cual se pinta su cara, del Eye y de los Iñales o Víceras. Es la dueña de todos los pájaros que son sus hijos y hechiceros. Es sorda y ciega, lo que justifica su falta de misericordia y su actitud eternamente agresiva y desafiante. Y al igual que en el caso de Hechu, no se obtiene nada de ellas si no se le ofrecen sacrificios, los cuales son hechos bajo rituales rigurosos y secretos. Las mujeres son las únicas que deben ser iniciadas en su culto, siendo Orúmila la única deidad que ejerce cierto control sobre la misma.